Bueno, el señor Ferré, un gran actor y también ahora escritor con este libro de gran éxito y bueno, siempre recordaremos Desayuno con Diamante. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Es una emoción para mí regresar después de casi 40 años ahora que mi padre le vendió la casa en Santa Margarita, en Marbella Club. Y obviamente encuentro una ciudad muy cambiada, encuentro una atmósfera muy cambiada también. Estoy veraneando en la herradura, que es un poquito más como era Marbella la época, donde se iba de pie desnudo y el lujo no era la cosa principal. Era estar entre amigos y dejar todo lo que era el esfuerzo y lo que uno tiene que poner la cara durante el año, vestirse bien. Una vacación real es cuando puedes un poquito olvidar todo eso y todo el mundo es igual. Y un poquito Marbella representaba eso a la época y pienso que obviamente como todos los lugares de éxito como crecen, como en Sardinia, Porto Cherbo y todos estos tipos de lugares, obviamente las cosas cambian. Pero esta noche yo pienso que es un gesto muy elegante, para mí muy emocional ver a Mari Luis y a Rudy que no he visto desde muchísimos años y encantado de estar aquí. Bueno, por fin podemos hablar un poquitín con la presidenta de esta gran asociación, 20 años ya nada más y nada menos y bueno como estamos viendo con un gran éxito, la convocatoria es increíble. Buenas noches a vosotros. Ya son 20 años, 19 de gala y 20 años de Concordia. 20 años Concordia y 18 de gala. Una gran trayectoria, muchos años. Muchos años. Yo ya estoy un poquito cansada, debo decir, pero es una alegría de ver tanta gente de verdad que han venido cuando yo les llamé y aquí están. Así que y los patrocinadores porque eso nos ayuda que todas las entradas van directamente a Concordia. Este año está cambiado el escenario, no sé Marbella Club, la finca la convenció, pero ha quedado precioso, todo satisfecha. ¿Cómo ha visto el resultado? Yo creo que si todavía no he visto el resultado porque yo estaba ayer todo el día aquí, pero entonces no se veía todavía muy bien, pero ahora voy a ver cuando entra, cómo está todo. Y hemos tenido muy grande ilusión que todo sea bonito y todos los detalles perfectos. Y fue difícil para nosotros porque un nuevo sitio siempre es difícil y no sabes cómo funciona y cómo va, pero esperamos que todo salga bien. Tenemos también que recordar el centro de vía porque vemos una gala maravillosa. La señora es vestida de lujo, de gran gala esta noche, pero tenemos que mirar la parte de atrás que es todo ese centro y está la Borca 6 todo el año, día a día. Exactamente. No es solamente esta gala, es día, como tú dices, todos los días tenemos problemas, tratamos de ayudar a la gente y que hagan sus pruebas y de verdad que hacemos todo lo que podemos. ¿Cuántas personas han venido hasta noche más o menos? Estamos casi cuatrocientos. Cuatrocientos, es increíble. Tres doctores, doctores, de todo. De todo, de todo. Gente muy importante, de verdad que estoy muy feliz que están aquí todos. Enhorabuena por su labor día a día. La felicitamos una vez más. Gracias, Marluisa, por atender. Gracias, muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Muchísimas gracias.